¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Ya estoy hablando de costumbre y ya me está como que gustando la cosa. Bueno, o sea, obviamente me gusta pues pero... pero ahora es más cotidiano. Mira, hoy es 24 de diciembre y aquí está mi cara de alegría. ¿Pueden notar? 24 de diciembre. Jamás en la vida había estado tan feliz un 24 de diciembre. Ay no, esto parece un día normal, no sé, un sábado, un domingo, una cosa. Son las que, las 4 de la tarde, son las 4 de la tarde, entonces yo me voy a bañar. No, primero voy a comer. No, primero me voy a bañar. No, voy a bañar, me voy a coger con iniciativa de buscar a ver si encuentro que sea una yaquita, o bueno, tres ayacas, que somos los tres que vivimos aquí en la casa, y un pan de jamón. Vamos a ver qué encontramos en la calle y dónde voy a encontrar yo una ayaca en Guayaquil. Y yo sigo aquí, ya yo me bañé. Yo voy a hacerme mi almuerzo y mi almuerzo van a hacer estas empanaditas. Así que vamos a darle rápido porque me tengo que ir a buscar el pan de jamón y las ayacas. No me quiero, no me quiero tardar tanto. Por otros. Bueno, a ver, este, 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 yogur, que es muy, 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 para acompañar mis empanadas compré. Esto es un dólar de queso. Un dólar, o sea, aquí lo ven en la palma de mi mano. Un dólar. Y, por ejemplo, los venezolanos me entenderán que el queso de aquí no es que es malo, o sea, el queso es bien, pero, por menos para rayar, no, 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 a nosotros no, a nosotros no, no sirve para rayar porque es un queso sumamente, sumamente wow. Entonces, extraño el queso rayado. El queso rayado te extraño. Pero igual me lo como, pues, solamente que ahora no lo comemos rayado, si es que no lo comemos así. Y es lo mismo, pues, pero igual te extraño. voy a hacerme como unas, ¿qué será? Cuatro o cinco. Uy, qué puto. Pero yo temía. Empezó a llover. No, ¿por qué tiene que llover? ¿Qué te cuento enciendo yo? No, no, no. No, 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 no. Pero no me importa si sea lloviendo, yo voy a moverse cuando es jamón. Es que yo le había ido temprano, pero me puse a hacer nada. Bueno, hacer nada no, pues estaba ocupada aquí Aquí tiene que llover Marias, si está llorando voy ¿Tengo que buscar el pan de jamón? No, imagínate Voy a llenarme una empanadita Mi almuerzo Cúrate Bueno, yo voy así Yo no me voy a pintar mucho Porque yo voy a ir a buscar lo que les dije Y yo me voy a pintar mejores en la noche Ahorita no Está lloviendo, pero Yo voy a ir a comprar mi pan de jamón Porque no voy a pasar la Navidad sin una yaquita Porque no he probado una yaquita en todo el año No Pero si lloviendo Nos fuimos a buscar una yaquita Buenas, yo estoy grabando un videíto por aquí Ya vamos llegando a la casa No se ha tenido información de la señora yaquita Ni del señor pan de jamón No encontramos misión fallida Y bueno, por acá estamos en las calles del norte de Guayaquil Y bueno, por acá la gente está con su familia No hay mayor Mayor ¿Cómo qué es eso? Mayor alboroto Si tú, yo soy yo No hay mayor Ni del norte Más Más Misión El norte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.